Bienvenidos chicos, gracias por estar a tiempo puntual, puntualitos. ¿Ok? Los que están más puntuales, créanme, ahora comencé a explicar un tema y de repente los que ingresaron tarde no me sabían contestar. Así que qué bueno que ustedes ya están a tiempo. ¿Ok? Vamos a iniciar con la presentación del tema que vimos ayer. ¿Ok? De forma afirmativa. Give me a moment. ¿Ok? Tenemos, vaya, ahí tenemos el verb to be y las contracciones. ¿Ok? Verb to be and the contractions. ¿Cuáles son las contracciones? I am. Are, are, is. Contracción de I am. I am. I am. Acá está chicos, lean. Pueden verla, ¿verdad? Yes. I am, no solo es am. I am. I am. ¿Ok? O me dicen, I am student. No, le falta el I am student, la M. ¿Ok? Porque a veces quieren hacer las contracciones, pero se les, se les olvida pronunciar la M, ¿verdad? Así que eso es importante. Vamos a ver a alguien nuevo por el momento. No, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguien nuevo que no conocía. Bueno, estamos los mismos. Jorge, ahí está. Sí, Jorge, recuerdo también. En, Diana, cuando puedan, me encienden la cámara porque sí me gusta ver, pues, los rostros, ¿verdad? Recuerden que es más fácil detectar si está pronunciando bien usted. Ok, vamos. You are. You are. You are. You are. You are. She is or she's. She is. He is or she's. Ok. Ahora, iris es it. Iris. It. Ok. Ahora, we are es. We are. We are. We are. They are. Ok, they're. They're. Ok. ¿Preguntas por el momento? ¿Alguna duda? No, right. Vamos a agregarla a la forma negativa. ¿Cómo dirían entonces? Ey, yo no soy una doctora. No me preguntes de eso que yo no sé de eso, right. Yo no soy una doctora. Sería. I'm not a doctor. No, 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 no. I'm not a doctor. 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 I'm not a doctor. Siempre que hablamos de profesiones, decimos a doctor, ok. O ya más adelante vamos a ver el uso de an también. Ok. Ejemplo. You are an actor. Ah, tú eres un actor. Bueno, no. You are a student. Le voy a poner mejor este ejemplo. A student. Ok, miren, ahí veo si es el you are, you are de plural o de singular. Si digo you are students, ahí se ve la diferencia en el plural o el singular. Now you are a student o you are students. Ok. Ok, vamos. She, ah, perdón, pero si lo quiero hacer negativo sería you are not. You are a student. You are not a student. Alright. You are not a student. O you are not. Not a student. Not a student. Con la S, ok. Ahora, diría, ella no es, ella no es mi mamá. She is not, she is not, she is not, my mother, he is not, si en caso hablamos de nuestro papá, diríamos, he is not, my father, my father, ok. Y si diría ese, ey, ese es, no es mi teléfono, ese ese lo podemos obviar. Acuérdense que nosotros solo decimos, es mi celular, es mi tío, ¿sí? Es mi mamá, ok. Pero acá igual podemos decir, it is, es mi teléfono, ok. Para obviar el S, es mi teléfono, ¿verdad? My cell phone. Phone. Cell phone. Cell phone o solo phone, como quieran decir. My cell phone. Cell phone. Ok. Nosotros somos, nosotros no somos profesores, ajá. We're not teachers. We're not teachers. A teacher. No. Teachers, plural, ¿verdad? Nosotros, ok. Nosotros no somos teachers. Ya no digo a, porque estoy hablando en plural. Ok, they're not, ellos no son mis padres, como decimos, they're, they're, they're not. No, they're my parents. Ok. No, they're my parents. No, ellos no son sus padres. Dígame, Abraham, me dijo, ¿tenía una duda? No. No. Ok. Eh, they're not. Ellos no son sus padres, de ella, ajá. ¿Cómo lo dirían? Ellos no son sus padres. They're my parents. They're not. They're not her parents. Ajá. They're my parents. Ahí les expliqué, parents, ok, parents, ahí estamos. Muy bien. Hay otras formas de contractar. Por ejemplo, I am, I'm not, es la única. You're not, también se puede decir, you aren't. Así. You aren't. You aren't. Ok. O you're not. ¿Verdad? Las dos formas son válidas. She isn't, entonces solo ponemos she isn't. ¿Ve? He isn't, she isn't, it isn't. Vamos, repeat. She isn't, it isn't, she isn't. Come on. She isn't, she isn't, it isn't, it isn't. Lo mismo que decir she's not o she isn't. Ok. La otra es we aren't, la misma forma de esta, y they aren't. Ok. Para ambos sería aren't. 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 Ahí está. Ok. Por si no lo sabían. Ok. Eh. Hoy sí necesito avanzar con. Vamos a ver en qué parte vamos, chicos. Give me just a second. Date. Date. All drawings. Remove this. Vamos entonces con la sección. The section number one. Vamos a ver en qué parte nos quedamos ayer. Mañana vamos a terminar. Perdón. Perdón. Sorry, guys. Ahí estamos. The section one. It's nice to meet you. ¿Verdad? Eso estábamos hablando básicamente del verbo to be. Ok. Y de cómo se hacen las preguntas. Y de cómo se hacen las preguntas. ¿Se acuerdan cómo se hacían las preguntas? Yes. Primero el verbo y luego el sujeto. Y después el sujeto. Exacto, Zulma. Esa es el switch famoso intercambio. El signo de interrogación. El signo de interrogación. El signo de interrogación. Se dice, miren, chicos, el símbolo de interrogación se dice question mark. ¿Vamos? Repito. Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. Eso significa signo de interrogación. Ok. Si quisieran decir el signo de admiración, lo mismo. Es exclamation mark. Siempre. Solo ponen exclamation como de exclamación. Exclamation. Exclamation mark. Exclamation mark. Ajá. Este es el signo de interrogación. De exclamación. Exclamación. ¿Cómo lo decimos? De admiración es lo que decimos en español, ¿verdad? Pero ahí está. Es de exclamation mark. Ok. Ya lo vimos. Oh, este lo vamos a hacer juntos. Vamos a poner el número de teléfono que vamos a escuchar. ¿Ok? ¿Ya lo hicieron ustedes? Yes. Vaya, del 1 al 10 vamos a aprender a contar, guys. Del 1 al 10. Después, después ustedes me dicen su número de teléfono. Listen, please. Denle, escuchen, por favor. Y repitan. After. After. Oh. Vamos. Come on. Oh. 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Una vez más, una vez más. Quiero escucharlos a todos que lo repitan. Please. I want to hear you. Y después les pregunto a cada uno. Del 1 al 10. Yo sé que algunos es como que, ay, qué fácil. Ya me aburrí de esto. Pero no crean. Siempre me dicen 5 en lugar de 5. Siempre me dicen 9 en lugar de 9. Siempre me dicen 3 como árbol en lugar de 3. O me dicen el, el, el. Me dicen 4 y es 4. ¿Ok? Incluso hay unos que me dicen, ¿cómo se decía la H en inglés? Vamos a ver quién se recuerda. H. 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 Vaya. No es lo mismo decir H como el 8 a decir H de H. Así que te los digo. Les voy a poner mute porque grito mucho y hay mucho ahí. Gracias. Gracias. Les digo por experiencia, ¿verdad? Que sí nos pronuncian mal a veces. Así que yo sé que ya se los puede. Pero no, no. One, two, three, four, five. No. No los quiero así. Escuchemos y repitámoslo correctamente. ¿Ok? Vamos. No. No era ahí. Vamos. Repeat, guys. Repeat. One, two, three, four, five, five, six, 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 seven, eight, nine. Night, 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 night. Night, night. Muy bien. Así me gusta. ¿Cómo se pronuncian entonces los números? Le pongo, por ejemplo, cuando quiero decir, oh, el teléfono de Eric es, yo digo, oh, Eric, le pongo un apóstrofe y le pongo una S y digo cell phone. No digo cell phone, Eric, no digo cell phone, Eric, el de Priscila, el de Priscila, Priscila's cell phone is. Ok, simplemente como, hey, what is your phone number? Ustedes me dicen, it is, en lugar de decir my cell phone number is, acordémonos, el pronombre, ok, es el que sustituye el nombre de cualquier cosa, ok. Así que, ¿cómo se dice el teléfono de Jorge es? Vamos, tell me. Cell phone. Cell phone. Jorge es teléfono, perfecto. Ahí si se fijan, ahí está, ¿verdad? Cell phone o phone number. Estos, estos videos son un poquito viejitos. Phone number porque parecía que antes no se tenía, tal vez, cell phones, pero que estamos hablando de su teléfono es cell phone. Y acá dice el teléfono de su trabajo por phone number. Si digo house phone number, si es el de la casa digo house phone number. Y si es el celular es cell phone number. Ok, y ahí está. Ok, y ese es el formato en el que se dan los números en los Estados Unidos, verdad, que es el código de área, ok, area code 201. Si se fijan, la O se pronuncia, el 0 se pronuncia como O también, ok. O. Si, 7-0, ok, 7-0-3, y ahí seguimos, ¿verdad? Y después los tres dígitos, ta-ta-ta, tarará, tarará. ¿Cómo lo decimos aquí nosotros? De dos en dos. My cell phone number is 7-2-48-47-32, algo así, ya se me olvidó. Ok, 7-2-24-47-8-42, algo así, ya se me olvidó. Ok, but, díganme ustedes, yo sé que es fácil, pero necesito que me digan your phone number, ok. Y se va a preguntar así, what is your phone number? Vamos, pregunte, what is your phone number? ¿Qué pregunto ahí? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? ¿Cuál es tu número? Ok, y usted dice, oh, my cell phone, miren, what is your cell phone? Después dice, oh, my cell phone is, ok. My cell phone is. Ajá, y si le pregunto por your, usted responde con my. Y si le pregunto, miren chicos, yo sé que ustedes ya saben mi número porque alguien se los mandó ahí que no sabían, o algunos ya les escribí, creo yo. Y what is my cell phone number? ¿Cómo me respondería? Es que no me acuerdo, miren, le voy a dar una llamada para que usted me diga qué número tengo. No le ha pasado cuando tiene un nuevo número. What is my cell phone number? No me acuerdo. Ok, ah, y usted me dice, ah, tu teléfono, tu número de teléfono es este, vamos. ¿Cómo lo diría? Your cell phone. Your cell phone, muy bien. Entonces, si yo digo, what is my cell phone? No me va a decir con my cell phone porque no le pregunto por el suyo, le pregunto por el mío. Y si le pregunto por your, usted responde por my, ¿verdad? Y sí, si le pregunto por mí, usted responde por your. Si le pregunto por el your, usted responde con el my. ¿Ok? Básicamente, esa es la pequeña dinámica. Así que, what is your cell phone number? Vamos a ver, vamos a ver, los primeros que, vamos a ver. El primero que me levanta la mano le voy a hacer la pregunta. Come on, come on, come on, come on, come on. Quiero ver a esos participantes activos. Thank you, Katia. What is your cell phone number? Usted pregunta a quien sea de los que están ahí. Ok, así que voy a quitar, voy a dejar de compartir. Pero vamos a repetir del 1 al 10 una vez más. One. One. Two. Two. Miren la lengua como la Z española. Three. Three. Four. 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 La F. Five. Miren la V. Five. Five. Muy bien, no solo five. Five. Six. Five. Five. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Escuché una ché por ahí. Es eight. Eight. Como la T de tomate, ¿verdad? Como que diga... Ey, tú, ¿verdad? Ey, tú. Ajá. Ey, tú, ¿qué te pasa? Sí. H. Con esa T. OK. Nine. No es nine. 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 Ten. ¿Cómo era el zero? Zero. O, la letra? Zero. OK. Katia, what is your cell phone number? Usted me pregunta al siguiente la misma pregunta, ¿OK? Hace la misma pregunta. Acuérdense, what is your cell phone number? Y usted responde, my cell phone number is dead. Y se lo voy a, y lo voy a escribir, a ver si es cierto que no se me equivocan con lo mismo. Vamos. Vamos. Lo más sencillo. Seve. Four. Eight. Three. Two. One. Five. One. Five. Thank you. Pregúntele a alguien más. Ahí tenemos a César, Mayra, Daisy. What is your number cell phone? Cell phone number. Al revés. Cell phone number. Ah. What is your cell phone number? Sí, la verdad. My cell phone number is seven, four, six, eight, seven, eight, four, eight. Oh, your number is siete, cuatro, seis, ocho, siete, ocho, cuatro, ocho. Sí. Eso, Priscila. Very good, ¿ok? Tratemos de hacerlo más rápido. Priscila, ask somebody else, ¿ok? Come on, come on, come on. Si levantan la mano, le ayudan a Priscila a escoger más rápido. Ajá. What is your number cell phone? Cell phone number. Al revés. Cell phone number. César, Isaac. My number is seven, eight, five, nine, two, four, two, eight. Hey, good job. Five. César. Five. Ajá. Siete, ocho, cinco, nueve, veinticuatro, veintiocho. Yes. Excellent. Super nice. OK, somebody else. Come on. Ask somebody else. OK. What is your cell phone number, Rodrigo? My cell phone number is six, one, one, seven, three, two, O, two. Good, Rodrigo. Siete, uno, diecisiete, treinta y dos, cero, dos. Yes. Hey, very good. Mire, súper rápido. El O es bien común que se use, OK? Así que me parece también que lo usen. Y es más fácil que decir zero. Zero. OK? Vamos con Rodrigo. Somebody else. Come on. Zuma, what is your cell phone number? My phone is seven, nine, seven, three, one, three, six, four, nueve, four, nine. Spanglish, me mezcló. No se, don't worry. Nine. Vamos, Zuma, nine. Nice. Nine. Nice. OK? Night. Me dicen, hey, miren, dicen que the meeting is at nine. Es a las nueve. Yo pregunto, ¿nine a.m. o nine p.m.? Vamos a verla ahora. Nine p.m. Ajá, vaya, pero si yo digo, it's at night, digo de un solo, es que es en la noche, ¿verdad? Y si ustedes se confunden, imagínense, ah, es en la noche, dice. Y no se levanten la mañana para ir a alguna cosa. OK? Pay attention, no es nine, no es, no es night, es nine. Pon atención con esa pronunciación. OK, ask the question, my friend Zuma. What is your phone, Mayra? My cell phone number is 774-9956. OK, 774-9956. OK. Good. Mayra, ask somebody else. Come on. Your cell phone number, Jorge. My cell phone number is 7-9-8-5-7-5-4-0. Good, all right, one more time, repeat, five. Five. Very good, very good. Thank you, Jorge, another person. Ricardo, what is your cell phone number? My cell phone number is 7-5-4-3-10-13. Tomen, vea, ya no solo lo digo de uno en uno, sino que ya lo hago de dos cifras. Eso lo vamos a ver más adelante, pero con el uno al diez que nos aprendamos, ya damos nuestro número de teléfono. Good job, Ricardo. Good job, OK. Dijo 10, el de 43, 43, OK, o 43, ¿verdad? Very good. Y 13 dijo 13, así que muy bien, ya sé, ya vamos adelantando con los números, súper. Ah, somebody else, come on. OK, what is your cell phone number, Daisy? Daisy, Daisy? Oh, is it Daisy? Oh, Daisy. No, Daisy. Sí, Daisy, perdón. No, creo que había, pensé que había escuchado mal. Come on. My cell phone is 7-0-0-2-1-4-4-7. No me acordaba de esto, de estos números, de muchos otros números. 7-7-8-8. OK, nice. Thank you, Daisy. Daisy, vaya, si cuando uno lo lee es más fácil, ¿verdad? Pero si así como que decirlo de memoria es un poco diferente. Vamos, come on, come on, Daisy, somebody else. Escoja a alguien más. Where is your cell phone, Daniel? No solo es your cell phone. Tiene que decir your cell phone number, porque ahí me está preguntando cuál es tu teléfono. OK. Number, hay que ser más específico. Ay, porque yo puedo tener como el del teléfono de este, ¿verdad? El que era de mi papá y me dice, ¿cuál es tu teléfono? Ah, este o Samsung chiquito o el otro Samsung rosadito. Ah, ¿verdad? Number, hay que ser específico. O home phone, acuérdense que digo, tu teléfono fijo, home phone, cell phone o work phone, el del teléfono del trabajo también. Vamos. Pueden preguntar no solo de cell phone, pueden preguntar de home phone number también. El fijo. Daniel, where is your cell phone? Number, cell phone. Cell phone number. My cell phone number. My cell phone number is 7159. 556.9. Nine. ¿A través? Nine. 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 OK. Five. ¿Vamos una vez más? Five. Five. ¿Verdad? Con los últimos, la última V. Muy bien. Thank you very much, Daniel. Chicos, no es your cell phone, es your. ¿Qué? Your. Como quien dice, voy a llorar. Vea. Yo, 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 yo. Llorar, ¿verdad? Yo. No es yo. ¿Ok? Muy fuerte, no. Suavecito. Your. Your. You. No es you, es you. All right? You. Como una, I, U. O, I, O, R. Your. 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 Come on. ¿A quién le pregunta? Daniel. What is your cell phone number, Sandra? My cell phone number is six, two, six, one, eight, eight, three, two, five, six. What is your cell phone number, Abraham? Okay, thank you. Abraham? My cell phone number is seven, eight, six, two, eight, nine, seven, nine. Thank you, Daniel. Abraham, sorry. Eh, le pregunto, Sandra, siete, uno, ocho, ocho, tres, dos, cinco, seis, ¿verdad? ¿Era seis? No, es que, es que, eh, se le escucha un poquito bajo el audio. Don't worry, ya me fijé que está haciendo lo posible por estar con, de dos, pues, un audio y otra de la imagen, ¿verdad? Porque sí, a veces no funcionan los teléfonos y solo nos funciona una parte del audio. Y gracias por la cámara, pues, eh, thank you, Sandra. Abraham, siete, ocho, seis, dos, ocho, nueve, siete, nueve, ¿verdad? Yes. Very good. Vaya, chicos, miren, esto no se hace público. Ustedes nada más tienen acceso a ver esos videos. Ok, por cierto, los están viendo, los que me, ayer me preguntaron si, eh, tenían la forma de ver, ¿verdad? En el correo se les envía un link para que ustedes ingresen a esa lista de reproducción de YouTube. Ok, yo más o menos a las once, porque subo más clases. Por cierto, están viendo lo que me pasó, ¿verdad? Ah, no, no estoy, no sé qué pasó, pero me salió una pantalla rara. ¡Vamos! Eh, sí, solo ustedes ven esos videos, ¿ok? Ustedes tienen acceso a verlos. Eh, Abraham, ask somebody else. Nos falta Eric, Diana y Antonio. Creo que también Rodrigo, ¿verdad? Sí, Rodrigo también nos falta. No, no, ya estuvo. Ah, perdón, Ricardo es. Perdón, Ricardo. No, también ya estuvo Ricardo. No, lo digo Ricardo. Ah, pues no, solo Antonio y Eric nos queda, entonces. Eric, Antonio y Santa. Y Diana, perdón. Eric, ¿cuál es tu número de teléfono? My cell phone number is 6013-6840. All right, one more time. Zero. Zero. Repeat, zero. Como una vibración, ¿verdad? Zero. O de la abejita, zero. O puede decir también, oh, ¿verdad? Thank you, Eric. Ask, le queda todavía Diana y Antonio. Ask the question. Miren, no tengo el teléfono de la teacher. ¿Cuál es el teléfono de la profesora? Dígame, ¿cómo preguntaría? ¿Cuál es el teléfono de la profesora? Teacher, ¿cuál es tu teléfono de la profesora? ¿Cuál es tu teléfono de la profesora? Teacher, ¿cuál es tu teléfono de la profesora? Ah, bam. Se lo puede decir. 7-2-24-24-7-8-42. Casi no me acuerdo. ¿Ok? Ahora pregunten, ¿cuál es el teléfono de? ¿Ok? Eric, pregúntele a Diana, ¿cuál es tu teléfono de la profesora? El de ella. Para que la responda. Ok, usted entonces... Eric se quedó como congelado, creo. Eric, sorry. ¿Cuál es tu teléfono de teléfono? Antonio. Mi teléfono de teléfono es... 7-5-6-4-5-8-5-8. Me le faltó un número. Repite. Repite. Me dijo 7-5-6-4-9-5-8. It's missing one digit. 7-5-6-5-9-5-8. 7-5-6-4-5-5-9-5-8. Yes. Hey, very good. Thank you, Antonio. Y usted pregunte, ¿cuál es el teléfono de ella? Ajá, ¿cómo se diría? Ahí le pregunto, your cell phone por el tuyo. Ahora pregúntele por el de ella. O sea, cualquiera de ella, pero estamos hablando de mi, Leia. Vamos. What is... ¿Cuál es el posesivo? She's... Casi. Hair. 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 Se pon nombre. Pregunto por el de Eric. ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿No? What is... What is... El de él. His. His. Muy bien. Acuérdense, his. Hair. ¿Verdad? Y si yo le pregunto, hey, mire, no me acuerdo, ¿cuál es mi número de teléfono? ¿Cómo lo preguntaría? That is my cell phone number. Exacto. Ahí está. Good job. Deme un momento, vamos a continuar representando la pantalla. Let's continue. Vaya, hoy ya saben cómo decir los números. Porfa, si no se los pueden, practiquen. La práctica, pues, nos hace... Nos hace perfecto, chicos. Medina's phone number. Vamos, chicos. Quiero que ustedes los... Por favor, escríbanlo rapidito y escríbanlo en el chat ahorita. Estén pendientes en el chat. Vamos a ver si ustedes tienen la respuesta correcta. Active listening. Esta es una forma para activar su comprensión. Vamos. No se escucha. Ya, yo sé, no se escucha, pero ahorita estoy viendo... Ahorita estoy abriéndolo en otra pestaña. Si lo pueden hacer en el chat, perfecto. Si no lo pueden hacer en el chat, pues, escríbanlo en su cuaderno. La idea es que capten el número de teléfono. Ponganle mute, por favor, chicos. No se escucha. Paso. Gracias. Gracias. No se escucha nada. A los dos minutos me dicen que no escuchan, chicos. Nadie escuchó, ¿verdad? Ok. ¿Vieron que le di play? Así que la próxima vez, chicos, perdimos ya casi dos minutos, según yo, si podían escuchar. Deme un momento, por favor. Siempre dígame, no escucha, pero rápido, ¿verdad? Porque ahí casi que pasaron dos minutos. Miren, y nadie me dijo nada. ¿Ok? Yo, la verdad, que estaba esperando si se escuchaba. Siempre tiene que escuchar en el momento. ¿Ahora sí? ¿Qué es David Medina? ¿Qué es David Medina's phone number, Michael? It's 2-1-2-5-5-5-1-9-3-7. 2-1-2-5-5-5-1-9-3-7? Yes, that's it. Ok, Sarah Connor, what's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 3-4-7-5-5-5-5-7-6-4-5. 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. That's right. Now, let's see. Steven Carson. His phone number is 2-0-1-5-5-5-3-6-4-8, right? Yes, that's right. 2-0-1-5-5-5-5-3-6-4-8. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. So, Nicole's phone number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. And your number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. It's the same number. Right. The same as El Miski. What's your phone number, Michael? It's 7-1-8-5-5-5-9-9-6-0. 7-1-8-5-5-5-5-9-9-6-0. Vamos, chicos. Entonces, tengo respuestas que ahí nos escucha. Dice, gracias, Ligia. Hasta ahorita revisé. Katia, 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. Very good. 2-1-2. Ese Jorge creo que... ¿Quién tiene el número 2? Ahí está. 2-0-1-5-5-5. Ese es el 2-0-1. Bueno, vamos a contestarlos entre todos. ¿Ok? ¿Cuál es el número 5? ¿Cuál? 6-4-6-5-5-5-3-0-8-0-6. Ah, that is correct. All right. 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. ¿Ok? Vamos. ¿Y el número 4? ¿What is number 4? El mismo. 6-4-6-5-5-5-5-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-9-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0. Es el número 1, Medina. Vamos con Diana. no lo copió Katia ok, alguien que sí lo copió vamos a ver 1, 2, 5, 5, 5 1, 9, 3, 7 area code, repita el código de área, please 2, 1, 2 ahí está, 2, 1, 2 5, 5, 5 1, 9 3, 7 number 2, me ayuda César ay, ya lo tiene ahí 3, 4 3, 4, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 4, 5 3, 4, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 4, 6 que no me recuerdo en qué formatos tengo que dejarlos number 4 perdón, number 3 de Steven me levantó la mano alguien what is it guys, no se peleen, quiero escucharlos a todos 2, 1, 2, 1, 2, 0, 1 2, 0, 1 1, 1, 5, 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 6, 4, 4, 9 4, 8, 4, 8, 4, 8, ok y el de Michael acá lo tengo 7, 1, 1, 8 7, 1, 8 5, 5, 5, 5, 5, 6, 9, 9, 6, 0 6, 0 vamos a ver chicos me va a dar error porque quiero ver si los dejo así como separaditos me da un error así que los dejan todos juntos y tómenle captura de pantalla si en caso tienen dudas ¿verdad? en el formato que debería ir ¿ok? ve aquí lo tengo malo lo vamos a corregir y vamos a tener los 25 puntos ahí porfa denle en screenshot captura de pantalla ok ok bueno continuamos entonces chicos esta actividad es very easy es very easy ¿qué más nos falta? vamos con la sección number two section number two vamos a ver ¿quién me quiere leer? yo le pongo el nombre ok y me dicen la pronunciación ustedes ya vieron el video ¿verdad? así que ya saben cómo se pronuncia right ¿verdad que sí? ay esa sonrisa como quien dice yo no lo vi teacher ah vaya bueno vamos a ver tell me ah vamos a ver a camera ajá vamos a ver Diana cell phone a cell phone vaya permítame Diana this one yo no no vi el video ah come on Jorge a hairbrush very nice pronunciación Ligia ah wallet wallet alright wallet alright hagamos esa la L ¿verdad? very good Daniel Daniel sunglasses no es zoom pero es sunglasses nice ok vamos con Katia this one city player city player ok thank you no la escuché Abraham I saw from keys ¿verdad? no se vea no se alcanza a ver pero ahí está ¿ve? keys keys ok vamos todos entonces an address book a hairbrush a wallet a wallet sunglasses CD player eso ya no existe pero igual a cell phone it's like mine se parece a este mío miren ok keys no es key keys 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 y si solo es una se dice key ok key 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 y nada más vamos con camera alright vamos todos camera 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 no es cámara no esa no esa en español camera 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 alright vamos con de other part of this estamos hablando de cuando ocupar el this ok yo sé que ya lo vieron porfa chicos no se queden sin ver los videos porque acá yo solo hago un repaso y si es posible solo les respondo pues los exámenes digamos porque parte de su trabajo es ver con anticipación las clases y hacer los ejercicios después de las clases ok y para el día siguiente si tienen una duda hey mire teacher estos ejercicios los completé pero tengo esta duda si así es como se hace diana tell me levanto la mano y donde los están enviando que no no me están cayendo a mí los videos donde los están enviando diana usted tiene que tener un correo en el que se le envió todo el curso completo lo que yo estoy haciendo es justamente ingresar acá mire online ingles corporativo punto net su correo electrónico estuvo ayer en la clase sí ok ayer les expliqué que necesita ingresar con qué ingresan chicos el correo con el correo y cuál era la password les dije ayer un dos tres cuatro cinco un dos tres cuatro cinco sí ayer lo dije si estuvo en la clase diana pues créame que no estuvo poniendo atención y ahí se nota ¿verdad? no sé si tiene alguna otra duda o ha tenido algún problema para ingresar lo que pasa es que no abre el correo cuando le pongo la contraseña ok quizás en mi correo lo escribí mal quizás lo escribió mal ¿verdad? y como les digo ya cuando tienen problemas técnicos pues yo no estoy en esa área ¿verdad? lastimosamente tendría que escribirles en el grupo de whatsapp ¿sí? ¿tiene? ¿está en el grupo de whatsapp? sí en el grupo de whatsapp ahí les escribió una persona ¿verdad? que cualquier duda o algún problema que tuvieran era con esta persona se los voy a reenviar el mensajito gracias bueno por este medio se les comunica dice Diego Flores ah bueno les escribió justamente acaba de escribir algo que dice miren se les comunica que mañana sí vamos a recibir clases ¿verdad? porque el lunes no tuvimos entonces la vamos a reponer normalmente las clases solo son de lunes a viernes y le reenvió de lunes a jueves perdón de lunes a jueves ok ahora sí se lo reenvié y ahí está ¿verdad? Diego Torres dice acá que es incluso ahí le da el link ¿verdad? para que de una sola vez ingrese y le pone la contraseña Diego Flores gracias ahí con él sería de de revisar cuál sería el problema vamos chicos con el this y el this miren la diferencia this this ok this this sonrío cuando digo this is porque es el plural ok para decir this is ya tengo los ejemplos this this is a camera this is a camera ok this is a lipstick este este un pintalabio and these are ahí ocupo el plural para hablar de dos pintalabios o de cualquier dos cualquiera cualquier cosa cualquier cosa que sea plural ok o yo puedo decir oh estos así se dice miren this is Vilma cuando yo me me presento this is Vilma si quiero decir ellos estos son mis hijos ya digo oh these are my children estos son mis alumnos si se oye raro verdad pero en inglés se usa this ok así se dice está hablando usted en inglés y dice hey this is Vilma from claro this is Vilma from Tigo ok en lugar de decir le saluda pues en inglés dice this is verdad y también si estoy hablando de de una cosa por ejemplo this is solo uno ok this is my lipstick este es mi mi pintalabio y ahora pongo con yo enseñándoles hasta la marca y ahora digo these are my lipsticks son dos verdad are uno es is el otro es are ok y se fijan en la forma de como pronuncio this solo uno this es el otro más largo esa pronunciación estamos yes 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 ok so this is a camera y si yo pregunto y que es esto vamos a pronunciar what is this ok what is this y esto que se han fijado que hay cosas que ustedes como que que será esto what is this ajá ok what is this que es esto o algo que está comiendo a veces a que sabrá mango papaya y tiene un montón de sabores que usted dice y que es esto será mango será piña será melón será sandía whatever right un cóctel un cóctel pero hay frutas que uno también algo es nuevo y como y esto que es verdad si nunca les ha pasado que ven algo y dicen que será eso right entonces para preguntar digamos también es what is this y si yo digo o o y ya digo oh this is o solo digo it is para uno it is a camera o digo they are para hacer they are lipsticks cuando estoy hablando de más de uno ok preguntas chicos si es si es pregunta is is this what is this is this your camera si yo le pregunto is this your cell phone hey es este tu teléfono usted que responde no 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 ah it is your cell phone it is not my cell phone verdad pero también se pregunta se pregunta this para hablar de este ahora para hablar de plural decimos these o lo mismo decir ellos o they ok por ejemplo si yo les pregunto otra vez are they lipsticks yes they are ok o puede decir are are these si en lugar de decir they puede decir estos también estamos yes otra forma de sustituir los pronombres ok si no solo es it puede decir this también no solo es they puede decir ajá puede decir this alright bueno dicho eso los voy dejando pues ya son las 10 de la noche chicos yo sé que algunos no hemos cenado así que have a good evening que tengan feliz noche and see you tomorrow y porfa traten de ir viendo los videos las no les no les exijo que hagan los ejercicios porque pues a veces tenemos dudas y no nos queremos equivocar para eso quiero que tengan el 100 ok pero por lo menos traten de ver los videos porque eso nos ayuda a practicar más durante la clase ok estamos prometidos ok very good thank you for the high five thank you bye bye see you tomorrow good night bye 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 guys bye bye bye